Música Hola nuevamente Hoy día les vengo a mi tutorial que les estoy mostrando con estas paletas y conmigo será hasta la próxima Adiós Música Hoy día voy a ocupar esta paleta que es de H&M es esta de aquí tiene su espejito más el color que voy a ocupar primero es este de aquí el tono que voy a ocupar es este de aquí como tono de transición el siguiente color que voy a ocupar es este de aquí que es un marrón muy oscuro y este lo voy a ocupar para esta parte de aquí que es volver a poner este tono otra vez el primer tono de transición en esta parte de aquí esta es otra paleta de H&M voy a ocupar el color negro que es este de aquí voy a poner este color de aquí para unirlo con el negro y difuminarlo bien con el negro al final decidí ponerle este doradito porque con los otros colores no se notaba así está así está quedando el luz de los ojos el primer que voy a utilizar es de Kiko viene primer, crema, iluminador tiene mucha luminosidad con este premio no se necesita ponerse iluminador ve como deja la piel bien luminosa la base que voy a ocupar es de Rimmel London la Natural Beige la Natural Beige la Natural Beige vale la esponjita que voy a ocupar para sacar el exceso de base que me he puesto que me he pasado un poco, dice esponja mágica que cambia de color al ponerla en contacto con agua tibia de 35 grados, perfecto, voy a ocupar la esponjita esta para quitar el exceso de maquillaje, la verdad que no me di cuenta cuando, en que momento cambió de color, así va quedando el maquillaje, la base de Rimmel London, la esponjita es muy suavecita, muy bonita para trabajarla, bueno el corrector que voy a ocupar es de Cosmia, es producto de farmacia, es el C039, lo voy a difuminar con la parte, con la punta de lo que es la esponjita, mientras que se asienta la base y el corrector voy a revisar para las pestañas, voy a ponerme la máscara de pestañas de Pretty Flumar, lo cepillo es así, así quedan con la pestaña, una sola pasada nomas tiene, así va quedando el maquillaje de los ojos, del rostro, la máscara de pestañas es muy bonita, la peina muy bien las pestañas, ahora la base la voy a sellar con el polvo translúcido de Technic, y aquí me pongo el polvo translúcido en la parte donde va el corrector, me lo presiono bien para que fije mejor el corrector y no haga pliegues, y el resto del rostro también me lo pongo, me lo pongo hacia toquecitos bien, bien para que fije mejor la base y dure mucho más tiempo, luego me retiro el resto del polvo con una brocha, todo, todo muy bien. Para terminar lo que es la parte del rostro voy a ocupar la paleta Technic, que es esta de aquí, ahí está. Y aquí me pongo el bronzer de la paleta de Technic, me lo pongo en la parte de abajo del pómulo para dar dimensiones a esa parte, ¿no? Para que se note un poquito mejor y quede más esculpida el rostro. Pero tuve que darle varias veces aquí porque no se notaba mucho, es muy clarito el color, yo creo que este tono le queda más a una blanquita que a una morena, que ese es el color de mi piel, soy muy morena. Para dar de esta manera al rostro de contornear, voy a ocupar la paleta a esta. Para que dé más profundidad, más que se vea, ¿no? La silueta del rostro. Bueno, así va quedando. El look del rostro, bien iluminado, ¿no? La pestaña que me voy a poner son estas de IDC y de Dexigny, accesorios. Ahí están. La banda donde vienen las pestañas es blanca, entonces pues tengo que ponerle delineador. Voy a ocupar de Vivien Sabó, delineador. Así quedan las pestañas. Voy a continuar con lo que es el maquillaje del ojo. Voy a seguir utilizando la paleta de H&M. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a poner este iluminador que es de Pretty Bee Floormar. Este producto es de, como ya les he dicho, es de Pretty Bee Floormar. Es un bronzer iluminador y me gusta ponerlo en la parte de los pómulos, en la parte de la nariz. Le pongo muy potente porque a mí me gusta iluminar. Así tenga que salir o no a la calle, sea de día o sea de noche. Me encanta que mi piel tenga esa luminosidad, ese brillo. A mí me encanta muchísimo. Y aquí voy a ocupar nuevamente la misma paleta de Technic. Y voy a utilizar el colorete, el blush, y pues nada, ponerlo es igual que hay que tener mucho cuidado porque pimienta muchísimo y hay que ir poniendo de poco a poco. Aquí me estoy poniendo iluminador en la parte del arco de las cejas. Y como ya les he dicho, a mí me encanta todo lo que brille ponerme en la cara. Y aquí me lo pongo en la parte del lagrimal con una brochita de esponja. El labial que estoy utilizando en este maquillaje es de Letizia Well, la del número 45. Es un producto muy, muy económico. No cuesta más que dos euros me parece. Bueno, y así están quedando los labios en color rosa-rojizo. Estas tonas a mí me gustan muchísimo. Y me gusta tener, no sé, los labios muy, muy coloridos. Entonces, pues nada, así ya va quedando el look, el maquillaje, los labios. A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, ahora voy a utilizar el spray fijador de Freddon. Es un producto económico. Es fijador y es refrescante al mismo tiempo. Bueno, este es el maquillaje que he hecho en estas dos paletas. Espero que les guste. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós. Adiós.